¿Qué tal? Los saludamos desde la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz. Y bueno, se agudiza un problema que comienza ayer, cuando Tránsito y Transporte Público detienen 15 autobuses del servicio metro de esta ciudad de Córdoba que corren hacia Fortín. Ahí también detuvieron unos taxis y otros urbanos. Bueno, hoy en la mañana las personas, choferes, familiares de lo que es conductores del transporte metro bloquearon parte de la avenida 11 y calle 17. No tardaron mucho cuando llegaron gente de lo que es el mando único, la policía de seguridad pública, con equipo antimotines y los quitaron, los retiraron a empujones. Esta gente caminó hacia el Palacio Municipal. A la hora que llegaron al Palacio Municipal y una comisión trataba de entrar, hablar con la alcaldesa, pues simple y sencillamente los policías empezaron a agarrotear a la gente y empezó un enfrentamiento entre elementos del mando único y las personas que protestaban. Estos vehículos, cabe señalar, son de José Avella, que es un candidato a la Diputación Federal por el distrito en la ciudad de Córdoba, del Verde Ecologista. Y que bueno, a él están deteniendo estos vehículos, estos camiones y lo único que dicen es que es porque traen vidrios polarizados, cristales polarizados y que por eso les iban a dar una multa. Quisieron pagar la multa hoy, no se la aceptaron, por eso es que hicieron una manifestación. Pero esto se empieza a salir de control, la policía contra los ciudadanos, contra esta gente y hubo garrotazos aquí en la ciudad de Córdoba. Es lo que tenemos. Gracias.